Hola qué tal, en el vídeo de hoy les voy a contar cómo comunicarse para la bajada de pared. Hay que tener dos cosas en claro que las van a entender muy fácil. Por un lado, qué ocurre del otro lado de la pista y por el otro, qué hay que hacer de este lado que es donde está la pelota. Por lo tanto, dónde aparece el problema en cómo quiero que me cuente esto mi compañero, imaginándonos que yo soy el que tengo la pelota. Hay dos formas y que tienen que ver en las decisiones. Por un lado, mi compañero solo me puede contar lo que pasa del otro lado. Me dice, están pegados, se quedó el de revés o el de derecha está a media pista, etcétera, etcétera. Eso es una forma, por lo tanto, yo soy el que decido lo que voy a hacer. La otra forma es que mi compañero directamente me diga, no sé, bájala al medio o algunos utilizan números, bájala a la zona 1, a la zona 2, etcétera. Ahí mi compañero está decidiendo por mí. Por lo tanto, ¿qué les sugiero? Que hablen con vuestro compañero y que les digan qué es lo que prefieren. Sí, que les cuente lo que ocurre del otro lado o que decida casi por ustedes lo que tienen que hacer. Por favor, háblenlo, entrenenlo, espero vuestros comentarios, que lo compartan con vuestros amigos.